Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que vos querías ser Y me cambié el peinado, me vestí de reina, me puse zapatos, me escribí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura y nada de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy muy linda y por mi pelo me admiran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran porque soy muy linda pero al final, pero al final, pero al final Y todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Tú me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que vos querías ser Y me cambié el peinado, me vestí de reina, me puse zapatos, me sentí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura y nada de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda y por mi pelo me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran el resto de mi vida pero al final, pero al final, pero al final, pero al final Todos me miran Y me cambié el peinado, me vestí de reina, me puse zapatos, me sentí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura y nada de lentejuelas